Hola NetoTubers, ¿cómo están? Bienvenidos a este video de más, yo soy Neto y este NetoGo ¿Eres de los que suelen purificar o siempre suelen purificar a sus Pokémon oscuros porque piensas que los purificados son mejor? Bueno, la respuesta es sí y no, ahorita te voy a explicar por qué ya que tanto los Pokémon oscuros como los Pokémon purificados cada uno tiene sus beneficios Bueno, primero hablemos sobre los Pokémon oscuros, los Pokémon oscuros se consiguen cuando derrotas a uno de los miembros del Tingo Rocket Para dar más poder a un Pokémon oscuro y para enseñarle un segundo ataque necesitan de más caramelos y más polvos extras Los Pokémon oscuros inflingen 20% más de daño a sus rivales, pero también reciben 20% más de daño al ser atacados Este daño lo puedes ver junto a los ataques en la página de resumen del Pokémon Ahora, todos los Pokémon oscuros que atrapes tienen el ataque frustración Sin embargo, frustración no se puede quitar ni con una MT de ataque cargado ni con una MT de élite ataque cargado La única manera de quitar frustración y cambiarlo por otro ataque es esperar a que Niantic anuncie eventos en los que se va a poder cambiar este ataque Normalmente suele pasar esto cuando hay eventos relacionados con el Tingo Rocket Entonces debe estar muy pendiente de las noticias de Pokémon GO para que sepas cuándo puedes quitarle frustración Ahora, hablemos sobre los Pokémon purificados ¿Hola? ¿Qué onda Neto? ¿Me dejas hablarles sobre los purificados? Claro Gracias Hola NetoTubers, como ya les dijo Neto1, pues ahora hablaremos sobre los Pokémon purificados Un Pokémon oscuro puede purificarse haciendo uso de polvos estelares y caramelos Cuando purificas un Pokémon, los IVs aumentarán en dos tanto para ataque, defensa y salud Por ejemplo, este Totodel oscuro tiene IVs de 13 de ataque, 5 de defensa y 9 de salud Pero cuando lo purifique, entonces tuvo 15 de ataque, 7 de defensa y 11 de salud También cuando purificas un Pokémon, reduces la cantidad necesaria de polvos estelares y caramelos Para darle más poder a un Pokémon o enseñarle un segundo ataque También cuando purifiques a un Pokémon, este olvidará su ataque frustración y aprenderá el ataque retribución Retribución es un muy buen ataque, a diferencia de frustración, el cual es muy malo Y hay ciertos Pokémon que usan retribución para jugar en la God Battle League Ya que teniendo este ataque retribución, les va muy bien Ahora, a diferencia de frustración, retribución se puede olvidar haciendo una MT de ataque cargado Debes saber que los Pokémon purificados siempre aprenderán retribución Incluso si ya has usado una MT de ataque cargado para olvidar frustración cuando eran Pokémon oscuros En cuanto al daño que inflinge y recibe un Pokémon purificado Bueno, este es igual a su contraparte que no es purificada ni oscura Y es principalmente por esta razón que muchas personas no te recomiendan purificar tus Pokémon oscuros Realmente no vale la pena purificar tus Pokémon oscuros Si piensas usar tus Pokémon oscuros para incursiones Recuerda que en las incursiones siempre estamos en contra del tiempo Entonces mientras nuestros Pokémon inflinjan más daño por segundo Entonces será mucho mejor Pero la cuestión cambia cuando necesitas a estos Pokémon para PVP Algunos Pokémon oscuros serán mejor que su contraparte purificada o normal Pero en otras ocasiones no será así Por ejemplo, el Sableye Oscuro XL está en la posición número 64 en la Liga Super Mientras que el Sableye Purificado XL está en la posición número 17 de la Liga Super Digo que este Sableye es purificado porque en sus listas de ataques cargados tiene retribución Ahora veamos un caso diferente Polito Oscuro se encuentra en el lugar 37 en la Liga Super Pero un Polito normal o purificado se encuentra en la posición número 98 también de la Liga Super Y bueno, esta lista de cuáles Pokémon son mejores que otros en PVP Siempre está cambiando, ¿por qué? Porque bueno, siempre están saliendo nuevos Pokémon Nuevos Pokémon con nuevos ataques Y por lo tanto siempre esta lista pues va alterando el meta juego Netotubers, hasta aquí el video Vámonos Neto Ahí voy Solo quiero mandar un gran pero gran saludo a Soy Cris Y a Mariana Cabazos Unos grandes seguidores del canal Y no olviden ver este video que está aquí Y si no están suscritos, suscríbanse Nos vemos ¡Esperame Neto!